¿Dónde está igual, hermanos? Amén. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿Ya lo tienes? Sí. Amén. ¿Dónde está el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Amén. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los Eteres? Aneno a mi alma y aún ardientemente desea los actos de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Aún el corrión haya casa y la volumbrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los Eteres, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perfectamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian cuentos. Cuando la lluvia llena los estanques, mirando el poder en poder, verán algo de ascensión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Japón. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y son los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios, que habitar en las moradas de Maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en eternidad. Jehová de los ejércitos, vistoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar, hermano. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Padre celestial, aquí estamos, delante de tu hermosa presencia, Señor. Dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia, amor y tu solidaridad, de generación en generación. Padre, bendiste, Señor, este servicio. Padre, que es el honor a ti, Dios Todopoderoso. Padre de la gloria, venimos a adorarte, Señor. Venimos a alabar tu nombre, Dios Todopoderoso. Que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, desatando, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Padre de la gloria, seas tú moviéndote con poder y gloria, Señor, en nuestras vidas. Estableciendo tu orden, Padre, estableciendo tu gobierno, Dios Poderoso, en nuestras vidas. Padre celestial, toma control, Señor, en esta hora, Padre. Toma control de todos, Señor, de nuestras emociones, Dios de la gloria. Seas tú moviéndote, Padre, con poder y gloria en este lugar, Padre, porque hemos venido a adorar y a glorificar tu santo nombre. Bendito Dios Poderoso. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En el tronco, en el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, en el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, 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 un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, 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 un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, en el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, en el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. En el tronco, en el tronco, un pecho ahí, no voy a estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 en lugar a nuestro hermano Tony para que él hoy con la reseña gloria a Dios gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya amén vas preparando hermanos, aleluya con sorprenda, amén mientras nosotros oramos y ya están listos, vamos a orar, amén Padre Santo, venimos en tu presencia en esta tarde, Señor, aleluya Señor, te doy la honra, te doy la gloria gracias, Padre, aleluya, por este privilegio, esta oportunidad que nos da Señor, de diezmar, ofrendar Padre Santo, poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú abras la ventana de los cielos, Padre y bendiza, bendice, Padre, aleluya a tu iglesia hasta que sobreabunde bendice, Padre Santo, aleluya al dador alegre, Señor, aleluya multiplícale, Padre, a cada uno que se encuentra en esta tarde, Señor aquí, Señor, aleluya, y nos gozamos Padre, en tu presencia, amén y amén 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 Bienvenido a este lugar Jesúsito, bienvenido a este lugar Jesúsito, bienvenido a este lugar Trabajó disfrutante, hernia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Estamos llorando a ti Señor Bienvenido al Espíritu de Dios Hoy vivimos por una de tus pies Bienvenido al Espíritu de Dios Estamos llorando a ti Señor Bienvenido al Espíritu de Dios Hoy vivimos por otra de tus pies Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido, bienvenido a este lugar Madre omnipotente de gracia y amor Bienvenido, bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Madre omnipotente de gracia y amor Bienvenido, bienvenido a este lugar Madre omnipotente de gracia y amor 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 Amén hermano, yo también I want to give God thanks I had a pain in my chest And it has to do with losing my father And yesterday I went to his tomb I went to go fix it a little bit I just got to my knees right there And I asked God to heal me And to give me strength You know, vote for me And for the family But that was something personal That I just, I couldn't I couldn't But did it hurt Amén Restored in that aspect And I just want to thank God For doing that in my life Because I needed that And I just want to thank God I just want to thank God for it And I just want to thank God for it Thank you Thank you I just want to thank God for everything And I want to thank God for everything Amén. 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 Y aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, yo soy quien te levantó. Yo soy quien te levantó, cuando estás solo y triste yo te doy la mano, con tu lluvia y fuerza yo voy quebrantando, lo que impide que tú sigas caminando. Y aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, yo soy quien te levantó, yo soy quien te levantó. Y aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, yo soy quien te levantó, yo soy quien te levantó. Y aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, yo soy quien te levantó, yo soy quien te levantó. Y me andaba sintiendo nada mal, me andaba en mi espada y todo eso, pero yo le doy gracias a Dios, porque como le dijo mi esposo, ¿Tienes fe? Te digo, sí, tengo fe. Te digo, y gracias a Dios, ya se me ha estado quitando, ya me duele cuando los días. Y yo le doy gracias a Dios, porque necesito lo hacer, hermano. Amen, aleluya. I want to thank God, because I was feeling kind of, I had a pain in the back of my back, and I thank God because my husband told me, do you have faith? And I'm like, yes, I have faith, of course. And he told me, well, then everything's going to be okay, and I thank God because it's going away, the pain is not there anymore like it was, and I just thank God for that, because I know that God is always the one that gives you, the one that takes care of everything. So let's get into it. I'm going to pray for the peticiones, for the peticions. I know that a lot of us have peticiones, and raising your right hand, we show that we have one, and God knows that. So let's just pray. Thank you, Heavenly Father, for this beautiful day that you have given us, Lord. I want to thank you, Lord, because you are always there with us, taking care of us, protecting us, even though sometimes we don't deserve your loved ones. Even though sometimes we decide to turn our backs on you, you're still there, taking care of us. I want to ask you, Lord, for the people that are not here, Father. You know each and one of them why they're not here. You know when they're feeling sick, if they're feeling like they can't anymore, if you're alone. I want you to give them the strength, Heavenly Father, so they can keep their head up, because they know that you're the Father. They're going to take care of everything. I want you to thank you, Heavenly Father, because you are great and wonderful. I want you to ask, Heavenly Father, for all of those who are here, you know each one of them, Father. You know why they're not here, Father. I want you to ask, Lord, if they're sick, 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 Lord. I want you to ask, Lord, if they're sick, Lord, if they're sick, Lord, if they're sick, Lord, if they're sick, Lord. I want you to take care of it, Father. Thank you, Heavenly Father, for everything that you do, and you'll keep doing, Father God. Señor, gracias, Señor, gracias, tu Espíritu Santo, si alabamos y peorificamos, Señor, amén, y amén. 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 ¿Te hablo suminido en Mateo 6.33? 10.33. 6.33. Gracias. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, a la ausencia del mundo del Señor, hermano, porque mi Dios es grande, poderoso, es, es, hermano, ser uno más grande, lo más sublime, lo más grande de mi vida, este, y por eso, hermanos, yo lo pongo siempre a Dios en primer lugar, Él está en primer lugar, la palabra de Dios, hermano, nos enseña, gloria al Señor. Señor, que nosotros, ¿verdad?, que nosotros, verdad, tenemos que poner en primer lugar a nuestro Dios, hermanos, si queremos que todo nos vaya bien en la vida, hermanos, el primero es al Señor, y después nosotros. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, ahí, hermanos, en Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, pues serán añadidas. Amén, amén. Toda necesidad, hermanos, gloria al Señor, en su vida, es añadida, si usted busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, pues serán añadidas. Cuando usted está en una necesidad, en un apuro, en una prueba, en una lucha, hermanos, usted lo primero que tiene que hacer es clamar a Dios, buscar a Dios, gloria al Señor, porque Él es el que va a traer la respuesta a nuestras vidas, hermanos. Amén, aleluya. Amén. Amén. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. La mujer, hermanos, que pone al Señor Jesús en primer lugar y que le busca de todo corazón, será un hombre o una mujer bendecidos en todas las áreas de su vida, hermanos, en todas las áreas de su vida. Aunque miremos, ¿verdad?, que en esos momentos, hermanos, la lucha está pesada, está fuerte, que parece que nunca la vamos a pasar, gloria al Señor, pero ahí está el Señor, hermanos, gloria a su nombre, sosteniéndonos con su mano de poder, hermanos, aleluya, gloria al Señor. Y si nosotros confiamos plenamente en el Señor, el Señor va a traer la respuesta a nuestras vidas, gloria a Dios. Amén. 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 Nosotros queremos, hermanos, hacer las cosas por nosotros mismos. Así Dios no va a trabajar, ¿verdad? Necesitamos a Él. Necesitamos que Él esté en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Amén. La palabra buscar, hermanos, implica acción, esfuerzo de nuestra parte. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús, cada uno a nosotros. Porque la persona que es pasiva, mi amado hermano, no llega a ningún lado. La persona pasiva, ¿verdad? A veces hay personas pasivas y está bien, hermanos, gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que trabajar, hermanos, en esta área para que el Señor, ¿verdad? Nos levante con poder, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dice el Señor, gloria a Cristo Jesús, hermanos. Aleluya. Amén. La mujer de excelencia, hermanos, necesita un tiempo a solas con Dios. No solamente la mujer, ¿verdad? Sino también el varón. La mujer y el varón necesitamos, hermanos, un tiempo a solas con Dios. Porque es allí donde uno recibe, hermanos, fortaleza, fuerza para enfrentar, ¿verdad? Gloria al Señor, los problemas que nos vienen, hermanos. Gloria al Señor. Yo siempre les digo a mis hijos, ¿verdad? Al enemigo hay que ganarle millas. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a ganar esas millas, hermanos? ¿Cómo cree usted que vamos a ganar esas millas? Si alguien me puede contestar. ¿Defiendonos por el Señor? ¿Cómo? Defiendonos por el Señor. Orando y ayunando. Orando y ayunando. Porque si nosotros queremos hacer ya cuando tenemos, queremos movernos, cuando ya tenemos el agua hasta aquí, olvídese, no vamos a encontrarla. Vamos a andar desesperados. ¿Qué hacemos? Y preguntando aquí y allí cuando la respuesta está en nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Para enfrentar los problemas. A veces nosotros, verdad, decimos, yo oro, pero Dios no me escucha. Dios no me escucha. Y está orando, llorando, llorando, y el Señor no lo escucha. Ahora, quizás, hermanos, no está haciendo la oración de fe usted. Por eso el Señor no le ha contestado. Quizás no te contesta porque no solo te quejas, que recibe, que recibe, no solo te, no solo te, no te contesta porque no solo recibe tus puras quejas, quejas de tu parte. En vez de confiar plenamente en su palabra, nosotros tenemos que confiar, hermanos, en Dios, en la palabra de Dios, que Él está con nosotros y que Él nos va, hermanos, a dar la fuerza, nos va a dar la salida, verdad, al problema. Aleluya. Por muy grande, por muy grande el problema que este sea, verdad, gloria al Señor. Si hay alguien, si me entienden, varón, no me entienden, si hay alguien que le pueda explicar al varón, verdad, gloria al Señor. Si hay alguien que pueda, verdad, explicarle al varón, gloria a Cristo Jesús, lo que estoy hablando. Te alabamos, Cristo, porque nos quedamos a medias y no entendemos nada. Gloria al Señor. Aleluya. A veces recibimos solo, a veces el Señor recibe puras quejas de nosotros y de nosotros. A veces, God only hears or complains about us. En vez de confiar plenamente en su poder. Instead of trusting in God's power. Como dice Mateo, verdad. Like the book of Matthew says. Capítulo 3. Capítulo 6, perdón. Or chapter 6 of Matthew. Versículo 9 al 13. Verse 9, all the way to 13. 9 al 13. Dice la palabra del Señor, hermanos. Vosotros pues, ameluya, aquí el Señor nos enseña, verdad, cómo orar. Dice, vosotros pues, pues, oraréis así. Dice, vosotros pues, oraréis así. We should pray like this. Oración del Padre. Oh, okay. Dice, vosotros pues, oraréis así. We should pray like this. Heavenly Father. Estás en los cielos. There is in heaven. Santificado sea tu nombre. Holy is your name. Venga tu reino. Your kingdom come. Hágase tu voluntad. And your will must be done. Como en el cielo. As in heaven. También en la tierra. Just let's learn. El pan nuestro. The bread. De cada día. Of every day. Danoslo hoy. You give it to us. Y perdona nuestras deudas. And forgive our sins. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. As we forgive our debt. No nos metas en tentación. No putas en tentación. Maldíbranos de todo lo mal. But free us from all bad things. Porque tuyo es el poder, la gloria. Por todos los siglos. Porque tu poder y la gloria es tuyo. Amén. Amén. Gloria al Señor hermanos. Aleluya. Allí está hermanos. Gloria al Señor. Como nosotros tenemos que orar. Como dirigirnos. Hacia Dios hermanos. Aleluya. It's the way we should be praying. En oración. Pidiendo su voluntad. Verdad. En nosotros. As in God's will in our life. Porque a veces vamos al Señor con puras quejas hermanos. O pidiendo cosas. Because a lot of times we go to God with a lot of complaints. And just asking God for things. Que no son de bendición para nosotros. That are not blessing for us. Y después nos andamos quejando. El Señor no me contestó. And then we're wondering why God doesn't answer our prayers. Pero porque no nos contestan her or not. Pero why do you think God doesn't answer us. Porque a veces hacemos peticiones. Because a lot of times we ask prayer requests. Que no son buenas para los hombres. That are not good for us. Y el Señor como Padre. que tiene cuidado nuestro que nos va a dar lo que nosotros necesitamos lo que tú y yo necesitamos pero a veces lamentablemente nos quejamos pero a veces nos quejamos porque Dios no nos da lo que pedimos y debemos mejor decirle al Señor venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo también en la tierra orando por nosotros mismos debemos decir venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad como en el cielo también en mí no solo pido tu reino I'm not asking you only for your kingdom es decir tu autoridad o you are powering over me venga a mi sino que declaremos we have to declare le busquemos and look for him primeramente su reino y su justicia we gotta look for his kingdom y his kingdom amen aleluya 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 a woman's amens that we have the power hombres valientes amen with a with a urge que puedan hacer frente that we can confront a toda adversidad any adversity porque usted y yo porque usted y yo somos más que vencedores la mujer de fe hermanos the woman of faith tiene la verdad gloria al señor a cristo y las promesas de dios en su vida has the promise of god in their life confieso que soy la ayuda idónea de mi marido y te pido señor que quites de mi cualquier rebelión en contra de la autoridad de mi esposo ayúdame a honrarlo y a respetarlo como tu palabra manda just like your word says Dios hermano será tu corazón God will see your heart y por fe serás esa mujer de excelencia and by faith you will be that excellent man or husband I mean a wife pero tampoco no porque la mujer tenga que estar sujeta al marido but not because the wife or the man have to be again I mean sustained by the man or by the wife el hombre tenga que aprovechar the man have to take advantage of her or him take advantage him or her or he or she whatever you want para querer hermanos ofender a su esposa y tenerla bajo el tenis so she will not offend him or he will not offend her no tampoco mi amado hermano porque la palabra de Dios nos enseña because the word God teaches el hombre debe tratar a su mujer con mamas y más frágil the man gotta treat the woman as a facial vessel si ese hombre sigue respeto a su mujer ese hombre debe estar bien con Dios that man has to be right with God sirviendo bien a Dios serving the Lord gloria a Dios amen Dios verá tu corazón comes to your heart y por fe serás el hombre la mujer de excelencia and you'll be the man of the woman of excellence and there's a lot of men that are very excellent podemos ver we can see en la palabra de Dios in the word of God hombres de excelencia hombres tremendo that are very excellent como en Elías like Nehemiah gloria al Señor un líder excelente hermano un líder de excelente ya hay tantos hermanos que pudiéramos mencionar gloria al Señor saying ora por cada miembro de tu familia pray for each or one of the members of your family no te quejes don't complain en vez de quejarte instead of complaining mira mira los con ojos de fe look to them with their eyes of faith y sigue clamando 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 and keep crying or praying a Dios praying to the Lord y declara bendiciones sobre su vida y declara bendiciones corazón de mi esposo and the heart of my husband or my wife de mi esposa or my wife que tu estas transformándolo en un hijo en una hija de Dios or a daughter of a God gloria a Cristo aleluya si tu esposo o tu esposa te es infiel if your husband or your wife is unfaithful aprende a atar todo espíritu de adultero y rompe toda relación ilícita you can rebuke all the bad spirits con oración y ayuno by praying and fasting that's right amen gloria a Dios aprende mi amado hermano a pararte firme como soldado valiente de Jesucristo en la derecha hermanos aleluya amen toma hermanos el control en tus manos aleluya porque ahorita hermanos anda operando un espíritu el espíritu maligno hermanos el enemigo que anda viniendo a meter cosas a nuestras vidas entonces tenemos que aprender we need to learn hacer guerrilleros to work hard soldados valientes a very strong soldiers en el espíritu en el espíritu de Dios en el espíritu de Dios amen so we can fight the good fight amen si satanás se ha metido en tu familia el señor lo recuerda tienes que sacarlo de allí no esperes no tengas miedo no be scared no wait de orar o pray las oraciones tuyas tienen que ser enéticas hermanos poderosas y valientes your prayer is going to be very strong and firm la palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente aquellos que son valientes lo arrebatan amen when we pray tenemos que ser valientes hermanos aleluya we have to be strong gloria al señor violentos para pelear la buena batalla amen amen gloria a cristo jesus la palabra de dios dice hermanos en mateo once doce vamos a mateo matthew twenty matthew twelve eleven eleven twelve matthew eleven twelve dice la palabra de dios en el nombre de cristo jesus desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan y el reino will take over gloria al señor solamente aquellos hermanos que son valientes gloria al señor que son valientes no tengas miedo hermanos no tengas miedo no be afraid el enemigo viene hermanos y te quiere asustar amedrentar no te asustes hermano no be asustes hermano no be asustes hermano por eso es que estamos orando that's the reason that's the reason that's the reason we pray amen hallelujah that people gather we pray and god knows these people he's gonna get out of power to face the enemy no tengas miedo don't be scared don't be scared don't be scared we have the weapon armas poderosas para pelear en el nombre de cristo jesús a very strong weapon si satanás se ha metido en tu familia y tú tienes que sacarlo de allí no esperes hermanos no te duermas en tu laurel mi amado hermano if safety is attacking your family don't fall asleep por eso siempre yo digo that's the reason I always say la iglesia the church necesita it means el discernimiento del Espíritu Santo amén amén para discernir cuando es el Espíritu del Anticristo y el Espíritu de Dios cuando es el Espíritu del Anticristo and es el Espíritu del Espíritu operando working por Dios that's right amén no tengas miedo mi amado hermano he's here las oraciones enéticas como dije antes hermanos deben de ser con poder violentas and the prayer is going to be strong with the authority and the name of Jesus amén aleluya por Dios a veces el enemigo hermanos cuando tú estás orando sometimes when you pray in the enemy te desesperas you'll get frustrated te cansas you'll get tired y dices ya no voy a orar and you'll be like ah I don't want to pray anymore Dios no está contestando mis oraciones God can't even answer my prayers pero mi amada hermana mi amado hermano mientras que tú estás orando as long as you keep praying por el problema por la necesidad por la necesidad Dios está tratando mi amado hermano por mi problema Dios contesta y Dios te trae respuestas y Dios te trae y Dios te trae amen a veces cuando estamos orando hermanos sometimes when we pray el enemigo te estorba the enemy is in the way y dice la palabra de Dios in the world God says el enemigo hermanos that the enemy el príncipe de Persia he's the prince of fear estorbando al hijo de Dios en sus oraciones tapa las oraciones hermanos el príncipe de Persia he's the prince of the world he's blocking your prayers that represents Satan God will remuner he's blocking your prayers so you'll get down and stop praying and you're like I don't want to pray no more I'm not receiving the answer from God or my need but the Lord he's working in the heart your son will come the wrong will get resolved like the song says with a lot of pleasure I'll tell you no debemos hermanos de dar nuestro brazo bajar nuestra guardia amen hallelujah you gotta keep on going in the presence of God daddy mis amados hermanos oraba tres veces al día daddy will pray three times a day right amen we don't even pray in an hour for an hour how can that's right amen el señor nos conteste how can we want God to answer us a lot of time we lose our time in anything else in cosas triviales and things from the world that they will not bring you any benefits so pray to God I went through we've been through our family our family went through a lot of stuff but we still stand in the fire because we want to serve a God a powerful God a God that we know that he will answer all pray requests that you will have God will give it to you we have to be strong spiritual glory al señor la mujer o el hombre pasivo no puede vencer the man or the woman that is too peaceful you want to have the victory with that the spirit too peaceful you've got to love yourself you've got to wear the armor of God the book of the Hebrews chapter 10 talks about it put the armor in the Lord you want to have the victory dress yourself again because he's the one he's the one who can't keep the victory of him you've got to fight my brother in the spirit praying and fasting tired enough of rebuking any spirit or just remember the word of God says in 2nd Corinthians 10 4 amen 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 y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra lucha hermanos no son carnales porque no estamos peleando contra hermano ni contra hermana we are not fighting against brother and sister but against our enemy Gloria al Señor Gloria a Cristo 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 the man or the woman that looks for God and that puts him in the number one in todas las áreas de su vida and all your irons are your life put that in your mind and your heart you will have a victory even though sometimes you look at your limpid you feel like you can't you don't have enough strength but your strength come and come from above you gotta put all your faith on Jesus amen the world God said look for the kingdom and all your justice and everything we need it will come amen 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 try aleluia aleluia God bless you guys aleluia aleluia amen aleluia gloria a Dios cuanto se están gozando amen aleluia I want you guys to turn you have the Bible open keep it open for a minute I want you to go to the book of Ezekiel chapter 20 ese fue el que se nos mandó a los varones se acuerdan amen Ezekiel capítulo 20 versículo 32 33 los varones donde están los varones amen aleluia ahora nos toca a los varones nos toca a los varones right amen ya les toca a las mujeres ahora los varones aleluia gozate que Cristo vive amen aleluia y que espande amen aleluia y que espande es Ezekiel quien lo encontró es Ezekiel chapter 20 I think it's 20 verse 32 and 33 se me hace que se era se los mandé hoy en la mañana a los varones 20, 32 easy aquí lo tiene ese es Ezekiel capítulo 20 se me hace que era 32 y 33 se los mandé a los varones en un texto si es ese si me lo lees brother por favor 22, 30 22, 30 thank you brother can somebody read it for me alguien que lo tiene y que lo puede leer por favor fíjate que la razón que quiero que lo lea porque este versículo este capítulo no nos pusimos de acuerdo con la hermana a la rica pero este capítulo yo se los mandé a los varones y tenía pensado hablar de él en esta noche pero fíjate que lindo como el señor pone todo de acuerdo amen because this chapter he talks about pretty much what my sister was talking about amen can you read it please Tony dice y busque entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mi a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo halle no lo halle no lo halle no lo halle fíjate que lindo fíjate que lindo dice la palabra de Dios que vino al profeta dice que él le dijo dile a mi pueblo que anduve buscando a alguien que se levante amen y le manda a Lolita estaba hablando ahorita de tener la autoridad de ponerte de pie que agarremos las armas de que vienen de arriba que was talking about about the weapons they put the arm around of God Dios anda buscando hombres y mujeres y jóvenes o niños que quieren tomar el arma la armadura del señor y levantar las puertas y empezar a orar y clamar por la familia amen 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 Dios anda buscando gente así yo no se cuantos en esta noche quieren decir yo me quiero levantar amen por mi familia amen eso es lo que Dios le decía a Ezequiel dile a mi pueblo que andaba buscando a alguien que levantara los muros pero no lo encontré that's what Ezequiel said that's what Ezequiel said pues esta noche yo quiero recordarte que Dios anda buscando hombres y mujeres que quiere decir señor yo me levanto por la familia yo me levanto en pie de guerra y a pelear y a orar y a ayunar por mi familia y a orar y a ayunar por mis jóvenes padre en esta noche te damos gracias señor porque tú eres bello señor y para siempre son tus misericordias señor yo sé señor que el mensaje que tú le dices a mi hermana es para nosotros que es tiempo mi Dios de ponernos de pie que es tiempo señor de levantarnos señor como guerrera y a y a y a